Buenas gente, estamos en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, capítulo 8 tal vez, no lo sé Y vamos a seguir por donde lo habíamos dejado Creo que puede ser el último capítulo o a lo mejor el penúltimo, no lo sé No sé cuánto queda, como es la primera vez que lo juego y tal Y de lo que vi de listas de reproducción de otros youtubers y eso, fue hace tanto que ni recuerdo Estamos en el bosque de Dean Vale, creo que estábamos haciendo pruebas, si no me equivoco, ¿no? A ver Vale Esto, en teoría, acababa con la muerte de Dobby, si no me equivoco, en la mansión Malfoy Así que en el bosque de Dean nos tienen que pillar y llevar a la mansión F, encantamiento brújula, vale, tengo que ir hacia acá Mi opinión del juego, os la voy adelantando No me parece un buen juego, ¿eh? O sea, yo no lo recomendaría Yo, coño Yo en mi canal tengo un montón de juegos distintos Como podéis ver, no me importa ni la calidad gráfica del juego Ni me importa nada Simplemente intento disfrutar del juego en sí y ya está Pero este juego yo creo que tiene poquito que disfrutar Yo, la verdad, esperaba bastante más de él Esperaba muchísimo más de este juego Y creo que de los que he jugado de Harry Potter He jugado al 3 Bueno, el del Prisionero de Azkaban Al Cali de Fuego A la Orden del Fénix Y creo que ya El 6 lo probé un poquito Pero no se puede considerar que lo haya jugado Y este me parece sin duda el peor De los que he jugado, ¿eh? O sea Que sí, que gráficamente está mucho mejor que el resto y tal Pero por ejemplo El 3 El Prisionero de Azkaban Me parecía bastante mejor que este Y eso que tiene ya sus años Está más limitado La cierva de Snape Y eso que está Es un juego bastante más limitado Por los años que tiene y tal Pero este es un Soter Básicamente Con aimbot Donde sigues un camino lineal Ya está, no tiene más Así que yo en lo personal No lo recomendaría ¿Que por qué lo juego? Porque ya que lo he empezado Me gusta acabar las cosas Y como soy gilipollas Seguramente Suba también en la parte 2 Para tenerla ahí ya de colección Pero ya os digo Para mí Quitando el aspecto gráfico En el que tampoco creo que destaque mucho A ver Necesito Expulso creo No, expulso no Con Fringo Vale En la parte gráfica Obviamente Se ve más diferencia ¿No? En comparación de los antiguos Pero tampoco Es que digas tú Hostia Gráficamente es una pasada Y ya está No sé de qué año es el juego La verdad Creo que es del 2015 Tal vez O por ahí O sea Dificultad esto No tiene mucha Vale Necesitamos ¿Cuál era él? No, con Fringo Sí, con Fringo O sea Las rayas me siguen Pero están ahí Como paradas Eso siempre me tira A mí al suelo Fuera, fuera Arañas Y realmente En lo que es el tema Del guión La historia y tal Sí, tiene partes De la historia Pero realmente Luego hay partes Aquí en el juego Que no tienen Ni puto sentido Con la historia ¿Sabes? Como Bueno, esto sí Porque Porque esto Forma parte De la historia Pero luego hay cosas Como Tanto paseo Con tanto mortífago En el bosque de Dean Y tal Que Eso obviamente No sale en los libros Y yo ya os digo Me he leído los libros Y he visto las pelis Elude a los oces boxeadores Vale He visto todas las pelis Y me he leído todos los libros Tampoco es que sea muy difícil Eludirlos Lo ponen ahí Como si fuese Hostia, que complicado ¿Cómo hago eso? Y ya ves tú Seguramente Para más adelante Suba El prisionero De Azkabar Tampoco lo considero Que sea un buen juego ¿No? El prisionero de Azkabar Pero bueno Es bastante más entretenido Tiene coleccionables Y bueno Eso siempre mola Pues ya os digo Mejor que este es Aunque sea peor Gráficamente Estoy aquí Cierva ¿Dónde está el lago? Este Para pillar la espada Sigue la cierva Pues la seguimos Cuidado con el sauce Lo he visto tarde Pensé que era un árbol Normalito Pero luego me he fijado Que no Me tiene que llevar A un lago ¿Ves? Esto tampoco tiene Ni puto sentido Con Con el libro ¿No? Porque Harry cuando persigue La cierva No hay arañas Por medio Las arañas Tienen La guarida En el bosque este El bosque prohibido Se llama O bosque negro El bosque prohibido Creo que es O sea Y ahora mismo Estamos en el bosque De Din Aquí no tiene que haber Acromántulas ¿Dónde coño está la cierva? El encantamiento brújula Este no funciona Vale Por aquí Te veo Cierva Esa es la cierva De Snape Cuidado con el árbol O sea Las ataco Porque quiero Porque podría ir Básicamente andando Y apenas Me harían daño Fuera araña Necesitamos Con fringo Mira Ese no me ha tirado Para atrás Que raro Era el Impedimental Que iba bien Contra estos ¿No? O el Desmayus No Expulso no Uno menos Uno menos Esto no puedo abrirlo Sí Eh Creo que me he cargado Allá todos Los duendecillos De Courtenoyers Sí Luego Estas botellas Y tal Dices tú Qué innovador Y tal Pero es que Esto luego Ni lo usas Tengo que usar Con fringo Ahí Alguien me está Atacando Y no veo Quién es Esta puta araña Tío ¿Dónde está El confringo Aquí A ver Si vemos El charco Este Aquí es Aquí pillamos La espada Para destruir El primer Horacrux Que es El guardapelo Y aquí es Cuando Regresa Ron De nuevo Que se había ido Ah Yo no me metía Ahí Yo mandaba Hermión Que se meta Ella Aquí el guardapelo Ya empieza A ver peligro Al coger la espada Y empieza A decir Hostia Que me quieren matar Y empieza A ahogar A Harry No morimos No salva Ron A ver Ron Tiene cierto Parecido Pero Hermión Si que le he notado Que no se parecía Mucho Otra cosa Es que El audio Y la voz Va un poquito A destiempo Pero Eso es cosa Del juego Que se ha instalado Mal O cualquier Gilipoller ¿Qué? Tienes que hacerlo Tú Ron Lo sé En cuanto se abra Usa la espada Y Destrúyelo A la de tres Uno Dos Tres Ay Eshagasha Al final Tengo que hacerlo Yo Son vulnerables Que son los distintos Vale No se que tengo que hacer Combate el alma De Voldemort ¿Dónde coño está Ron? No se donde está Ron Misión fallida Vale ¿Dónde coño está Ron? Misión fallida Todo el rato Hay algo que tengo que hacer Aquí que no se lo que es Misión fallida Todo el rato No se que tengo que hacer Vale ¿Dónde coño está Ron? Vale Si me alejo Y no hago nada También me da por Fracasado ¿O no? Vale Creo que sé Más o menos Que no me toquen La mierda esa que tiran Porque te matan rápido Y sale ahí La voz de Voldemort Hablando Cuando la que dice Eso es Hermión La voz de Hermión Cuidado Cuidado ¿Cuántas quedan? Queda una serpiente Cuidado que me matan Ay que putada Bueno He llegado más lejos Que antes Cuidado No me ha dado eso O sea No me ha tirado una mierda Vale No se Si tuviera un controlador De salud O algo Pero no tenemos nada Para ver la vida Ah Ron está ahí En el suelo Coño Ron Te levantas ya Hijo puta De momento no veo serpientes Solo veo arañas Puto ron de mierda Tío Ahí tocándose los huevos Cuidado eh Supongo que hay que resistir Sin más Y ya está ¿No? Ahí está La voz también está Un poquito baja Pero es que no puedo subirla más Lo tengo al máximo Ahora el héroe es Ron ¿Sabes? Porque le ha pegado un espadazo Todo el trabajo lo he hecho yo Pero el héroe es él Qué coño Tres, ¿no? Quedan más Queda la edadema La copa Najini Harry Sí, ya está Sí, ya está Ayuda a Ron A llegar hasta la tienda Para ver a Hermión Verás el mío Cómo se pone ahora Oye, llevas la espada, ¿no? ¿Dónde coño estás? Sí, lleva la espada Que parece un cuchillo Más bien, ¿no? Ah, no Es la varita Vale, vale ¿Quién tiene la espada? A ver La espada No te de esta vuelta Gilipollas ¿Que te quieres estar quieto? Que no le veo la espada No sé quién la lleva Y Harry tampoco Bueno, eso cuento Se lo ve ya A mí no me des el palique No, no creo que este Sea el último capítulo Porque ahora Nos faltaría la mansión Malfoy ¿Qué cojones? Ah, las arañas, ¿no? A Ron no le molan mucho Pero Supongo que atacará igual No se quedará ahí empanado A mí tampoco es que me gusten mucho las arañas Lo malo es que yo puedo ignorarlas Pero Al ir con este Creo que hasta que no las matemos Él no avanza ¿Cómo se usaban las pociones estas? Era con el F1 o algo así, ¿no? Explosiva De oscuridad Agarrotador Hostia, doxicida Vamos tú Sígueme Sigue a tu héroe Le veo al juego Le veo al juego En el aspecto gráfico Excesivas sombras O sea, parece un juego De poco color Blanco y negro Básicamente O sea, demasiadas sombras Cuala hostia me ha dado Vamos, Ron Esto llega hasta allí ¿Dónde coño está Ron? Vamos tú, puto lento Yo creo que el hostia se va a comer del árbol Atento Ah, pues no No le ataca él Solo a mí A ver, me he perdido ¿Dónde coño tengo que ir? Por aquí Este no era el campamento Eh Mortífagos Bueno, carroñeros Más bien Esto se pone chungo Lo mismo es aquí Cuando han cogido a Armión ya Hombre, en el libro Y en la película no es así Pero lo mismo aquí en el juego Sale como que ya está atrapada O algo Coño, que hay un árbol aquí Bueno, el Ron no se corta, eh Un poco más y se caga en su madre ¿Hacia dónde tengo que ir? Joder Tengo yo la puntería también en el culo, eh Supongo que habrá que cruzar por aquí, ¿no? No No, hay que subir por aquí arriba Correcto Hermión está enfadada conmigo, ¿no? No, si te parece Quise volver nada más irme Pero no sabía cómo encontraros Hasta que usé el desiluminador de Dumbledore ¡Desmayo! ¡Desmayo! Pues sí, unas cuantas más sí que hay, eh ¿Qué cojones es eso? Eso es un inferi, ¿no? De hecho veo dos Esos creo que no morían, eh Estos les podías echar para atrás Pero no los matabas, eh Y como te agarren Estás jodido Estos hay que evitarlos simplemente A ver, Ron A ver, Ron no puede morir ¿Vienes o qué? Este es Ron y me estaba atacando ¿Qué cojones? Putas arañas Moríos todas, hijas de putas Vamos, Ron Tío, eres más lento Por estar esperándote Me estoy comiendo aquí todas las arañas Hostión Tampoco veo que pongan ninguna diferencia Entre carroñeros y mortífagos O sea que Es que Los tiras igual Se supone que los mortífagos Deberían ser un poquito más fuertes, ¿no? Vamos, Ron Vamos bien por aquí ¿Dónde estás? Allá atrás No creo que estemos muy lejos Ya Hemos llegado, ¿no? No Yo uso el desmayus Porque va Va muy bien No es muy potente Pero También me gusta el Espeliermus Es un poquito más lento Pero te aseguras Tirarle de una Pues pum Al suelo Uy De la que te has librado ¿Dónde estás? No te escondas No sé con quién coño Se está pegando Ron Porque yo no veo a nadie Ah no, Ron está aquí Al final me mata Tomad por culo ¿Hacia dónde tenemos que ir? Coño, que hay otro Si suelto demasiado rápido No le doy, ¿eh? What the fuck Yo he venido por ahí abajo, ¿no? A ver Esto ¿Dónde coño me manda? Para acá No juraría Que hubiera sido Tan largo el camino de antes No, esto me está mandando Para acá Ah, vale Que tengo que romper la roca Coño, es verdad Con fringo Con fringo Con fringo Vamos Ron Más araña Supongo No No, arañas no Uno menos Mira, mira Le pego hasta de espaldas Coño A esta gente La había matado yo, ¿eh? No sé dónde ha salido de nuevo ¿Dónde coño está Ron? Ah, Ron está aquí Vale Pillamos cositas Vamos Ron Pasa de esos Oye, ese es un mortífago No, no Al suelo Y al suelo tú también Vamos Ron Sígueme Hay que limpiar la zona Antes de irnos No creo que el mío En este muelle Yo No recuerdo haber recorrido Todo esto La verdad Se me está haciendo Más largo el viaje De vuelta Que el de ida Esta será la tienda, ¿no? Correcto Hola, Hermión Hemos llegado ¿Qué te cuentas? ¿Me preparas algo para cenar? No se ve muy enfadada, ¿eh? Qué falsos los golpes, ¿no? Ahí Es como Estoy muy enfadada O sea, está enfadada Pero sin estarlo Y el otro se queja De mucho daño Pero sin credula A Harry le costó cogerla Ron me salvó la vida Y usamos la espada Para destruir el Horrocrux Y supongo que crees Que eso compensa lo suficiente El habernos abandonado Hemos destruido un Horrocrux Pero aún nos quedan tres Bueno Yo he encontrado algo Es verdad Que hay que ir al Valle de Godric ¿No? Primero No, no A eso ya hemos ido Es verdad Eso es antes de que venga Ron Es verdad Hay que ir a ver al tío este Antes de De ir a la mansión Malfoy Vamos a la casa de Xenophilius Y luego De ahí creo que pasábamos A la mansión Malfoy Si no me equivoco Bueno gente Vamos a ir dejando por aquí El capítulo Media hora llevo Y poco más Nos vemos en el próximo